Venimos con negociación de paritarias ya hace un par de meses atrás. Teníamos que llegar a... en esta instancia ya había que volverse a sentar a charlar. Y bueno, lo que está ofreciendo la Cámara Empresarial no es suficiente, así que no nos queda otra que venir a manifestarnos en reclamo del salario. ¿Cuánto nos ofreció la Cámara Empresarial? En este momento nos ofreció un 33% en cuatro pasos, es un 8% ahora en diciembre, 6 en enero, 6 en febrero y 13 en marzo. Como te imaginarás, frente a la inflación y a lo que venimos perdiendo hace seis meses atrás, es imposible aceptar algo así. ¿Y ustedes qué piso habían puesto? En realidad nosotros lo que estamos pidiendo es que se resuelva el segundo tramo de paritaria, que es el que comprende de diciembre a junio, y habíamos pedido un total del 80%. Ellos ofrecen un 33% en tres meses. En realidad ahora venimos solamente a manifestar para que nos vuelvan a llamar a negociación, y bueno, después de acuerdo a eso resolveremos cómo siguen las medidas, pero la idea es seguir manifestándonos en la calle.